Chupi 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 ch ¡Feliz colorido en Navidad! Pastel y bastón de caramelos rojos ¡Nyami, nyami, nyam! ¡Nom, nom, nom! Me encanta la comida navideña roja ¡Feliz colorida Navidad! ¡Oh, pero qué genial! ¡Popo rojo! ¡Poderoso Max! ¡Popo rojo! ¡Yo también quiero hacer popo rojo! ¡Fondú de queso y puré de papas! ¡Nyami, nyami, nyam! ¡Nom, nom, nom, nom! Me encanta la comida navideña amarilla ¡Feliz colorida Navidad! ¡Wow, pero qué genial! ¡Popo amarillo! ¡Alegreme! ¡Popo amarillo! ¡Yo también quiero hacer popo amarillo! ¡Frijoles y espárragos verdes! ¡Nyami, nyami, nyam! ¡Nyami, nyam, nyam, nyam! ¡Popo, popo colorido popo! ¡De qué color será adivina y verás! ¡Popo colorido en Navidad! Arándanos frescos en limonada Nami ñam 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 ñom 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 Me encanta la comida navideña azul Feliz colorida navidad ¡Mmm! 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 ¡Guau! ¡Pero qué genial popó azul! ¡Animado Mike! ¡Popó azul! ¡Yo también quiero hacer popó azul! Galletas pastelitos morados Nami ñami ñam ñom 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 Me encanta la comida navideña morada Feliz colorida navidad ¡Mmm! 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 ¡Guau! ¡Pero qué genial popó morado! ¡Travieza Mimi! ¡Popó morado! ¡Yo también quiero hacer popó morado! Comida navideña de todos los colores ñam 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 ñom 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 Me encanta la comida navideña Feliz colorida navidad ¡Yo también quiero hacer popó colorido! ¡Mmm! ¡Un árbol de poporco iris! Es un popó colorido navideño Popó especial del monstruo de color Popó colorido en Navidad Popó, popó, popó colorido, popó ¿De qué color será? Adivina y verás Popó colorido en Navidad ¡Oh! ¿Un árbol de popu arco iris? ¡Oh! ¡Me encanta la Navidad!